Bienvenidos a este martes, estamos con todas las pilas puestas porque todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad de la semana y hoy tenemos bastante información que compartirte así que quédate sentadito ahí en la silla, en el sillón, en tu sofá, en tu cama y quédate con nosotros estos 10 minutos de información entretenida, divertida y además que vas a estar con nosotros riendo todo el momento. Vamos, comencemos ahora mismo. ¡Hola Pica! El día de hoy nos hemos reunido con Act Together y otras instituciones más para poder hablar sobre distintas temáticas. Lo lindo de este día es que hemos podido llegar a establecer diálogos intergeneracionales. Con Pica nos fuimos a ver el foro intergeneracional de participación ciudadana, donde se reunieron niñas, niños, adolescentes y adultos de diferentes sectores de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hemos podido llegar a comprender, escuchar, dialogar, soñar en temática, escuchando las ideas de diferentes generaciones. Aquí estamos en una receta para la participación. Estamos realizando más que todo del derecho a la participación. Las tres recetas fundamentales es dependiendo de cuántos niños, niñas y adolescentes dejen su opinión, porque el mío es el amor y lo milagro. ¿Confianza? Yo he puesto confianza en sí mismos, porque si no tenemos confianza no podemos expresar como dije. Si no tenemos confianza vamos a pensar qué pueden decir los demás y si me equivoco y si no lo hago bien. No hablen de los niños sin los niños. No puedes hablar de ellos sin ellos, porque su voz es muy importante para cambiar este mundo. Si no hay voluntad en hacer algo, yo como líder, yo como adolescente o como niño o como algún actor social, como directores, profesores, junta escolar, madres, padres, no se va a poder hacer nada. Si tú respetas, él te respeta y así podemos trabajar mejor. Y ahorita finalizando ya toda esta actividad en la cual hemos sido invitados. Es una emoción tan grande al poder ver que hemos visto nuestros videos de todos nosotros que hemos participado y nos hemos hablado sobre temas que vienen a ver con la ciudadanía, la participación de los niños y adolescentes, su rol activo y las funciones y compromisos que se cumplen en ellas. Podemos cambiar el mundo con nuestras opiniones y de manera intergeneracional trabajar con los adultos y así poder mejorar el mundo. Cuando participas, puedes expresar tus sentimientos, puedes realizar cosas grandes. La participación es nuestro superpoder. Mi nombre es Oriana, les cuento que estamos desviando, estamos en una fiesta, es la hora loca, ya que hemos puesto aquí nuestro compromiso y ahora estamos bailando. Perdón, no voy a ir a bailar. Estamos festejando y también estoy muy alegre porque nos están dando a conocer que nosotros podemos expresar, no podemos callarnos, sino dar nuestras expresiones. Creo que esta oportunidad ha sido bastante especial para todos nosotros. Hemos logrado compartir lo que pensábamos con distintas intuiciones y creo que ha sido una oportunidad para los comités para poder conseguir apoyo por parte de ellas, para poder expresar nuestro sentir como representantes de los niños y adolescentes y también para poder escuchar nuevas ideas y poder comprender el mundo de diferentes perspectivas. Creo que actudera ha cumplido un rol bastante importante aquí junto con Educo. Este fue todo mi informe del día de hoy. Chao, pica. Hola, pica. Soy Inti. Ahora les vamos a comentar sobre un proyecto que comenzó como una pequeña idea. Bueno, primero yo en la universidad, cuando pasé unas cuantas clases, vi sobre el proyecto de interés a que Adrián presentaba. Prácticamente allá nos hacen hacer tipo competencias, que es prácticamente aplicar todo lo que hemos hecho a una empresa, ya sea real o ficticia. Fue una reunión mucho más personal y él me explicó y yo la verdad quedé fascinado desde el primer momento de Interesa. Me encantó. Te comento un poco más sobre Interesa. Somos un nuevo método de ahorro en el cual tú vas a poder ahorrar a través de tus gastos y compras en distintas empresas afiliadas a nosotros. Te doy un ejemplo. Tú te vas a comprar un pollo a tu restaurante favorito y del total de tu compra, un porcentaje acordado con la empresa se irá directamente reembolsado a tu cuenta de Interesa para que tú a futuro puedas tener un pequeño colchón económico que te sirva, ya sea para tus estudios o algún gasto extraordinario que se te surja. Tenemos el tiempo y también las herramientas suficientes para desde el momento en el que estamos despiertos, ya podemos empezar a hablar de nuevas ideas, hablar de lo que queremos mejorar. Oye Inti, ¿sabes qué creo que podrías estar haciendo ahorita? Creo que deberíamos ver la seguridad de los tokens, pero desde el front. O sea, deberíamos ver de encriptarlos como tal. ¿Sí? Entonces, ponte a trabajar en eso y mientras tanto, cocinamos nosotros. Gracias a la pandemia hubo un avance de la digitalización financiera y del uso de la tecnología. Entonces, no podemos desaprovechar esta oportunidad y unimos la tecnología a uno de los problemas más grandes, el ahorro. Hay una pregunta muy interesante que básicamente es por qué es importante el ahorro y creo que es algo que tal vez a nosotros no nos enseñan todos los días, ni siquiera en el colegio ni en la universidad. Y creo que es importante y de hecho de ahí surge la idea y es porque necesitas siempre tener un pequeño respaldo que te ayude a poder sustentarte si es que llegaras a tener algún tipo de problema o cualquier cosa. Es porque realmente viene el aspecto de poder ayudar a las familias bolivianas mediante lo que es el consumo. A su vez, muchos de nosotros estamos pensando el sentido de que tal vez estamos gastando de más. Sin embargo, con ideas innovadoras como estas, es que puedes ahorrar sin el miedo de poder hacer alguna u otra cosa. En Bolivia existen diferentes métodos de ahorro tradicionales. Puedes usar el pasanaco, puedes utilizar la banca, puedes utilizar hasta el mismo hogar y lo que siempre utilizamos que es meter la plata bajo el colchón. Pero por qué no aprovechar la tecnología para avanzar un poco más y tener la mayor seguridad posible a través del dispositivo que utilizamos todos los días, el celular. Si eres un usuario es realmente sencillo. Lo único que tienes que hacer es poner tus datos dentro de nuestra página web que es TeresaVol.com y pones registrarte y automáticamente ya eres parte de nosotros. Y pronto ya vas a poder empezar. Un día como hoy, en 1976, The Who batió el récord del volumen del sonido porque sí, ahí ellos han creado un nuevo nivel de rock, de volumen de rock. Si quieren escuchar The Who, y ya saben que pueden buscarlo también en todas sus redes. Seguramente van a encontrar muchos albunes interesantísimos, importantes que los pueden escuchar. Así que, nada, nos despedimos este mate. Ya hemos acabado. Ya saben que nos pueden seguir a nosotros igual en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar como Pica Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!